Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, a un nuevo vídeo Como veis lo estamos, lo estamos petando en lo que viene siendo el canal de Twitch que lo tenéis en la descripción Subiendo a Goku de nivel, hay un nuevo modo, hay un nuevo método y bueno, lo enseñaremos más adelante Pero hoy en este vídeo me gustaría enseñaros, me gustaría decir varias cosas sobre el Kakarot La primera, estoy preparando una serie sobre todas las comunidades al máximo, ¿vale? Las comunidades es esto que tenéis aquí, os he subido un vídeo pero he descubierto la forma de tener una comunidad más avanzada, mejor Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser volver a realizar las comunidades para que salgan todas al máximo Y cuando las tengamos las iremos lanzando, eso es lo primero, como primer dato, ¿vale? Y como segundo dato, me gustaría hacer un directo en Twitch más adelante en el cual hagamos un reto El reto de las comunidades, completar todos los enemigos de desafío rojo e intentar, ¿vale? E intentar subir las estadísticas de todos los emblemas al máximo Va a ser difícil, vamos a estar casi un mes haciendo directo del Kakarot Pero creo que se puede conseguir, así que si queréis entrar a hacerme cualquier pregunta o cualquier cosa Tendréis en la descripción de este vídeo, en la primera línea, donde pone Twitch o Twitch directos Mi canal de Twitch, donde me podéis seguir, ¿bien? Este vídeo está hecho para mostraros en consola, por lo menos en Playstation 4 Uno de los errores de Dragon Ball Z Kakarot que creo que se debería de corregir de forma urgente, ¿vale? Es un error que cuando haces ese experimento o cuando haces esta estadística Voy a poner pausa para que no me vaya el efecto de la comida, de todo lo que tenemos en el Kakarot Como veis a la derecha debajo de los orbes tengo un efecto de 20% en Ki y otro de 50% en experiencia Bien, cuando vas a utilizar el método que os voy a enseñar hoy de entrenamiento Y utilizáis ciertos ataques, el videojuego, por lo menos lo he probado en Playstation 4 Y Playstation 4 Slim se ralentiza Creo que esto debería de cambiarse o de mejorar La ralentización que sufrimos es una bajada de frames, una bajada de frame rate ¿Qué es el frame rate? Pues bueno, el frame rate digamos es la tasa de imágenes por segundo para que el juego vaya estable Esta tasa, lo vamos a ver en este video, se reduce según ciertas partes del juego Hoy os lo voy a enseñar con el entrenamiento, ¿vale? Tenemos aquí el entrenamiento del Android número 21 y creo que es un error que deberían de arreglar Antes de nada, deciros que el juego para mí es perfecto, es una obra maestra Y que en ningún momento estoy criticando ninguna parte ni apartado visual del juego Pero sí que desde este video pido por favor que esto, si se puede corregir, sería genial Y si no puede ser porque la consola está limitada Quiero que me digáis en los comentarios si tenéis el juego en Xbox One X y os pasa eso, ¿no? Yo lo he probado con el entrenamiento de nivel 90 de Cell, ¿vale? Voy con mi Goku al 151, con mi One al 155 y con mi Vegeta al 149 Cuando realizamos este entrenamiento, yo normalmente suelo tirar la Genkidama, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Miradlo, una reducción de los frames realmente increíble Mirad, ¿eh? Mirad ¿Veis cómo se empieza a parar el gameplay? Se empieza a parar cosa mala, o sea, brutal Creo que eso se debe de fixear y se debe de arreglar con algún parche o algo Me comentan que han intentado sacar parches de esto, que se ha intentado solucionar Me comentan los seguidores o los suscriptores Pero no han encontrado al parecer solución o algo así Lo estáis viendo, ¿no? La bajada de frames cuando hago la bomba de energía definitiva Realmente es increíble Miradlo, ¿eh? Cómo se para Parece que se esté parando el vídeo En realidad yo sigo hablando Pero esto dificulta mucho lo que viene siendo el gameplay ¿Por qué? Porque este entrenamiento lo podemos subir para aprovechar algunos márgenes Para poder subir de nivel nuestro personaje Y eso nos dificulta, nos echa para atrás Ese proceso de entrenamiento, ¿no? Como digo, la Genkidama no la he probado en todos los mapas Pero por lo menos en estos mapas que he probado la Genkidama Considero que se debería de arreglar porque molesta Cuando estás jugando molesta ver este... Ver este... No sé, esta bajada, esta estasa de frames Desconozco si en PS4 Pro esto se produce O en Xbox One X esto se produce Quiero que por favor me lo digáis Y quiero que por favor colaboréis en el canal con esto Y bueno, este vídeo es un poco... Pues eso, ¿no? Es un poco... Denunciar este fallo Para ver si lo pueden arreglar Y a ver si tiene algún tipo de solución Por otra parte, deciros chicos que pronto os voy a subir el tutorial de las comunidades Sé que muchos las tenéis, otros no Me gustaría subirlo para la gente que no conoce y no sabe hacerlo de las comunidades Y tengo pensado subirlo día a día Y bueno, estamos jugando al One Piece Que voy a subiros un vídeo de aquí poquito Del One Piece Y voy a volver a subir Jump Force Creo que a lo mejor hoy Voy a volver a subir Jump Force Voy a probar los personajes Nuevos de los DLCs Que bueno, ya no son nuevos Pero para mí lo son Porque no los he probado Y nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí apoyándome en los vídeos Espero que este vídeo lo veáis Espero que este vídeo le deis like Que lo probéis en vuestras consolas Y me digáis si realmente tenéis una caída de frames o no Ponedmelo en los comentarios Y yo os iré leyendo Como siempre, nos leemos en Twitter y en Instagram Para llegar a los 10.000 Y nos vemos en este canal Y en el canal oficial de directos de Twitch Que lo tenéis en la descripción Que podéis pasaros cuando queráis Yo me despido Me voy a grabar el vídeo de Jump Force A ver si puedo subirlo hoy Y nada, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Hej! ¡Suscríbete!